F. La Patria, Caracas Las fronteras de Venezuela cumplieron una semana cerradas y sin indicios de apertura pese a que miles de personas están afectadas por esta medida ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro. Su propósito es impedir el ingreso de la ayuda humanitaria acopiada en Brasil. F. Colombia y Curacao La mayoría de afectados se encuentra en ciudades venezolanas fronterizas con Colombia que fueron escenario de enfrentamientos el fin de semana pasado. Cuando sus habitantes exigían a las autoridades permitir el ingreso de las donaciones solicitadas por la oposición a varios gobiernos del mundo ante la escasez de medicinas y alimentos. F. Estas personas cruzan a diario a Colombia para comprar alimentos, medicinas, trabajar, estudiar o recibir atención médica y aunque trabajadores, estudiantes y enfermos se acercan a los puentes que conectan a ambos países, esperando que se les permita el paso, las autoridades impiden su tránsito. Sin excepciones los funcionarios de seguridad colocan cada vez más obstáculos en los puentes fronterizos para cumplir con la orden de Maduro, quien considera que las donaciones son un pshows político, con el que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, busca desalojarle del poder luego de proclamarse presidente interino de Venezuela. Y tras desconocerle, una fuente del gobierno del estado venezolano de Táchira, vecino de Norte de Santander, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, no ha hecho excepciones ni siquiera para el paso de pacientes crónicos que reciben tratamiento en Cúcuta. La prohibición ha sido también tajante esta semana. Para los más de 5.000 niños que estudian del lado colombiano y viven en Táchira, aunque algunos han intentado sin éxito persuadir a los militares que custodian los cuatro puentes binacionales ubicados en esta región. Durante la jornada, el gobernante no hizo pronunciamientos públicos, pero su gobierno sí reaccionó a través de la Cancillería, para rechazar las sanciones de Estados Unidos contra seis altos mandos de las fuerzas de seguridad venezolanas por bloquearla. Ayuda humanitaria, Correo Fraterno, las escuelas dependientes del gobierno regional permanecerán cerradas al menos hasta el próximo miércoles cuando acabe el asueto de carnaval que fue extendido por el oficialismo desde el jueves en medio de la tensión que hay en el país. Los vecinos de estas localidades esperan reclamar. Este lunes el restablecimiento del paso peatonal para los estudiantes a través de un corredor que autoridades eclesiásticas de esa entidad regional prefieren llamar fraterno y no humanitario, según una convocatoria a la que tuvo acceso EFE. Monseñor Mario Moronta pidió esta semana a las autoridades del chavismo gobernante y a la FANB que se pongan la mano en el corazón y permitan el desplazamiento de quienes suelen pasar para ir a realizar sus tratamientos de diálisis u otra clase de tratamiento para enfermedades más delicadas en Colombia. En el sur de Venezuela, la frontera con Brasil sigue contabilizando los daños que dejaron los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y comunidades indígenas que también pedían el ingreso de las donaciones. Las manifestaciones a favor del ingreso de la ayuda humanitaria desencadenaron en enfrentamientos que se saldaron con unos 300 heridos en Táchira y al menos 5 muertos en el estado de Bolívar fronterizo con Brasil, según datos de organizaciones no gubernamentales. Maduro también mantiene cerradas las comunicaciones que el país comparte en el Caribe con las islas de Aruba, Bonaire, y Curacao.